que la pasemos bien que disfrutemos en familia tanto con amigos y demás y que la verdad que es un día muy maravilloso para que ya se lo pase muy bien espero que este día sea muy especial y que sea un amor para siempre es mi media naranja, mi complemento, la que me aguanta, la que me quiere José Diego es una persona muy importante que me ha llegado muchos momentos difíciles, voy a llorar me llevo un buen recuerdo, que sea un día muy feliz y que todo se lo pase bien pues nada, te estaré esperando de la iglesia, te quiero yo, José Diego, te quiero a ti Cristina como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida yo, Cristina, te quiero a ti, José Diego, como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida Dios, te quiero a ti constantemente Gracias por ver el video. 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 Bienvenido al comienzo de nuestra nueva vida juntos.